¿Qué más puedo pedirle a la vida si tengo tus besos? ¿Qué más puedo desear si me has dado la felicidad? Ahora sé que ha valido la pena sufrir tanto y tanto y que sabe mejor una dicha pagada con llanto. Ahora todos aquellos ensueños serán realidades nuestras almas unidas en una por fin estarán. Ahora sé que ya todo pasó y que no he de volver a vivir esas horas amargas y tristes tan lejos de ti. Música Ahora todos aquellos ensueños serán realidades nuestras almas unidas en una por fin estarán. Ahora sé que ya todo pasó y que no he de volver a vivir esas horas amargas y tristes tan lejos de ti. Música 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 Música